Pues por aquí la Martita es bien obediente. Ella dijo que se va a llevar el guacalo. ¿Qué se va a llevar? ¿Quieres ver? Ya la lleva llena va. La Marta como que va a escarbar a la mina a buscar oro. ¿Qué tal me hay a mí? Yo me imagino José allí. Todo inodado, el viejo, como dicen que abajo hay llamantes. Pues sí, es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo encuentra y lo ve. José, José. No, no es que sea poeta, que tenga grande la jeta. Lo que pasa es que es una realidad. Cualquiera puede ver a alguien así, galán y todo, que aquí, que allá. Pero a veces la forma de expresarse y la forma de ser habla lo contrario del físico. ¿Por qué no? Como dirán, que es feo. ¿Qué lo ven? Es la de la Marta. ¿Mucho la abrieron? No, Marta. No, es que ella la venía a sacudir. Allí lo que quiere es que le pongan otro ambrito. Cuando la va, le va a hacer. Ah, y David ahí las trae en la bicicleta. Estaba comiendo la chucha. Esa bicicleta es un gran recuerdo del amigo Pedro. David no deja de escribirle, pero... Saluditos allá al amigo Pedro. No, es que David no lo... De veras. Ella le mandó unos perfumes una vez más. Bien ricos. La diana les echaba. Y vas a pasarme enfrente y yo, que rico, mami. Huele, huele. Cómo duele, chiquita. ¿Cómo es esto, niño? Ay, 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 ay. Pero mi mamá traía en el bacalba. Sí. La Marta es como la cochunda. Es el libro todo feo. Mira la... La cambió. Ay, 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 ay. Mucho de la tierra, mami. Mucho de la tierra, mami. Ay. Ay. ¿Cres? Ay. Ay, 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 ay. 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 Aquí, David. David. Aquí tenemos el palo de chilamate. No, este es matapalo. Este es matapalo. Este es matapalo. No, es que yo creo que había un palo ahí. Sí. Es que bien se ve. Ahí sale la mama seca. ¿Ves? Sí. Es que... Es que... Es como que el palo propio se secó y el otro se poderó, ¿eh? Sí. Sí. Es que esto que se ve aquí también, ¿ve? No es normal verlo en ellos. Sí. Ellos son así cubiertos de... Imagina que esto una escalera tiene ahí. Eso no es normal. Atenidos de gallina. Atenidos de gallina. Atenidos de gallina. Le da pena, hijo. Es la rutilia. Es la rutilia. No es horrible. No es horrible. Este... El papá. La mamá ya la está regando y ahí en la... Ay, esa es le va a chorrear. Ay, échale todo mamá. Ay, échale. Un cuchicheo. Ya mi papá está hablando por ahí. ¿Qué dices? ah si pero riego la mamá parece que es agua mami mami que raro esa aquí ponele a David para que la regue ahí ustedes si se ven bonitos en la cámara que barbaridad recuerden que aquí estamos en Go Play y siempre saludando al amigo José Turcio hasta allá donde él está porque no sé como se llama el suégrito Amaya saluditos por allí estos días se portó un poco mal pero ya recibió allí unos mensajes que le dijimos que le íbamos a pasar en una tortuga cuando venga aquí chiquita o tortuga se lleva todo cuelapa en el carapacho jajaja 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 que barbaridad Dios mío hasta Chile le van a echar a ese ajaflores si échale más a la primera Marta a María ahí viene David ahí viene David con la de él ahí viene David aquí por el tapón está seca mira Marta si por el tapón en Pinala las pichingas hombre así es ahí sí hay ahí le entró ya oh oh te llené mucho el café no es que sí tiene que quedar deje deje para la vida y moja la tierra de los suyos tiene que quedar así para que que este las plantas estén bien ay como la tierra está dura a ver ven dándole con un cuchillo como la tierra está dura ahorita a ver sabe que quiero trasplantar es el trébol pero hacerlo así como en el jardín que aquel famoso que le ha hecho a usted porque la verdad el trébol de cuatro hojas es trébol de qué piensas marcharse y ya lo sé no te detendré haz lo que tú quieras si yo no fue porque yo ni siquiera me voy a cerrar es que fue para tocar que el este la barba me es nadie vino a ver ya si en el trasiegue andaba si andaba andaba por eso trasiegue de tomar agua voy a sembrar esta ellas las florcitas ayer cuando las traí no traían nada no traían flores y pegar esas clases de flores pegar esas clases de flores es lo más fácil que hay porque ellas solo se siembran y se pegan hay otras las rosas las rosas cuestan también los claveles es que mire pablito se abrió un clavel ya no me salió pablito clavó un clavito en la cabeza de un calvito pablito clavó un clavito en la cabeza de un calvito pablito clavó un clavito pero es que todas las pajas sembraron en una en un trocito pero le salió durito y le dolió el dedito pablito clavó un clavito en un trocito pablito clavó un clavito en un trocito y el trocito le salió durito y le dolió el dedito vaya Marta siempre hay una para ella ella es mía, ella es mía no las siembren en el mismo bolado todas yo quiero sembrar la navidad en esta no la navidad en un cumbo de otro modo no la navidad tiene que ir en un cumbo mas grande si esa el nombre es de esos mismos es larga mira mi tío seca chichinita tortillita con manteca ah esas me gustan mami pero me traigo bien ahí vamos si estas son verdad mami porque hay que la Marta me quito una ve pero la perdiste porque no la tienes ahí la Marta esta remolacha la navidad este tiene que ir en un cumbo mas grande porque se echa bastantes raíces en cambio estas no son muy asi no crece como palo pues miren ya sembró las mías estas las dejaron muy tupidas las dejaron muy tupidas las dejaron muy tupidas esas de aqui de aquí en el lugar si aquí despegue si siembra asi mas ralita mami es lo que ella me quiere que te quiebre si que se me quede que se me quede en el proximo video vamos a ver donde la voy a ubicar la Marta y por qué y por qué yo tengo un buen puesto donde lo vean todos los días una semillita pero ojalá el tío me los quito ah que barbaridad dios mi bendito que igual una vez que ahi se no jueves ay la carita como que es boquita de abute lo hacen este igual una vez a mi me regalaron una semilla de tecomate y nunca nacieron como al año las hay en una bolsa en pantalón que a por eso no nací y si no Mati Mati y Anote Mati y Anote No, pero el palito que sí, cuido es el que me regaló la suegra. Ese sí lo cuido, es Denise, pero lo cuido. ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¿De mentira, pues? No, yo lo quité. Y enudeció el palenque cuando el gallo enloquecido le cantaba Macarena. ¡Mira, poniéndose alegre a cantar! Bueno, pues aquí con estas imágenes y el jardín de la Marta María y David Ulises, recuerde que estamos en Go Play. Lo vamos a seguir viendo en el próximo video.